El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en la sesión del 21 de diciembre de 2017 traer aquí esta moción para proponer la reducción del plazo legal de rendición de la cuenta general del Estado. No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas traslada al Congreso la necesidad de reducir el plazo de entrega de la cuenta general y desde nuestro grupo parlamentario lo agradecemos porque estamos de acuerdo en lo fundamental de lo que traslada el Tribunal de Cuentas en esta moción. A ver, recordar que terminamos de aprobar la cuenta general de 2015 a finales de 2017 y es incomprensible para la ciudadanía y también para los diputados que estamos aquí, al menos para los de mi grupo que la ejecución presupuestaria de un ejercicio, lo que es la cuenta general, se debata y se apruebe dos años y medio después de haber sido ejecutado el presupuesto, cuando las empresas tienen que registrar sus cuentas en junio de cada año. Nosotros esto lo veíamos incomprensible cuando accedimos aquí porque creemos que el sector público tiene que dar ejemplo y no al revés y por eso consideramos que la cuenta general debe rendirse en un plazo mucho más rápido. Además, como dice el Tribunal de Cuentas, el tiempo transcurrido desde que se fijaron en la normativa presupuestaria los plazos legales de rendición de cuentas no tenían en cuenta los avances que ha habido en materia de digitalización dentro de la Administración que pueden permitir la reducción de ese plazo sin mayor problema. El actual plazo de diez meses para la rendición de la cuenta se fijó en una reforma de la Ley General Presupuestaria en el año 1998 y no se modificó desde entonces. Por lo tanto, parece que puede tener sentido realizar esta modificación legislativa a día de hoy para adaptarla a la nueva realidad de la Administración pública, que, por cierto, no me cabe duda de que sí que se ha adaptado y se ha renovado para integrarlo e implementar los nuevos sistemas de información. Para facilitar la mayor eficacia del control externo es necesario que la declaración se pueda rendir aquí, como plantea el Tribunal de Cuentas, dentro del año posterior a la ejecución de ese presupuesto, como ocurre en otros países de nuestro entorno, como señalan los ejemplos de Francia, Italia y Portugal. Por lo tanto, estamos de acuerdo en la moción que plantea el Tribunal de Cuentas de reducir el plazo legal y de modificar la normativa oportuna, en este caso la normativa presupuestaria y la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Así que votaremos a favor de esta moción y esperemos poder abordar dentro de esta legislatura una reforma tanto de la Ley General Presupuestaria y de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para implementar el contenido de esta moción, pero también para abordar una reforma que mejore el funcionamiento del mismo en diferentes aspectos. Simplemente preguntarle al presidente del Tribunal de Cuentas si tiene constancia de la opinión del Gobierno respecto de la modificación de esta normativa para mejorar los precios de rendición de la cuenta general y, bueno, no solo del Gobierno, sino también de la IGAE, que realmente es quien más afecta a Severía por esta modificación. Muchas gracias.